CB Noticias Hola que tal amigos, los quiero saludar con el gusto de siempre, mi nombre es Oscar Pantoja II y vengo a presentarle todos los episodios ocurridos este día en materia de seguridad. El joven que fue baleado en las inmediaciones de la colonia El Porvenir, perdió la vida en un hospital de Morelia, antes de las lesiones que atravesaron sus órganos vitales. Estos hechos se registraron cuando la víctima, identificado como Abraham de 36 años, estaba en el cruce de las calles Framboyán y Limón, afuera de un negocio de venta de vinos y licores. Hombres armados llegaron a bordo de un vehículo de color rojo y al tener a la vista a su víctima, lo atacaron a corta distancia. El lesionado quedó vivo y fue atendido por paramédicos, que lo trasladaron a un nosocomio, sin embargo más tarde los médicos informaron que ya estaba muerto por los impactos de bala. La zona quedó acordonada por la policía para que la Fiscalía Regional iniciara las investigaciones y recopilara indicios. De los presuntos responsables no hay pista de sus identidades. Una persona que se encontraba al pie de su domicilio fue atacado a balazos por hombres desconocidos que lograron escapar. El episodio bélico se registró en la colonia Realejo, en la ciudad de Jacona, Michoacán, cuando la víctima estaba sobre la calle Callejón Río. Los civiles armados, al verlo parado en la puerta, atacaron a Fernando de 41 años y le cobraron la vida. Paramédicos llegaron y no lograron estabilizarlo, ya que había perdido la vida a consecuencia de las balas que perforaron su cuerpo. El lugar quedó acordonado por los elementos policíacos, mientras que la Fiscalía de Michoacán iniciaba las investigaciones y trasladaba el cuerpo sin vida a la morgue local. Sin vida y con varios balazos, fue como localizaron el cuerpo de un hombre en un predio abandonado en la ciudad de Jacona, Michoacán. El personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal recibieron el reporte de una persona tirada en una brecha que se ubica a un costado de un restaurante denominado La Casa de los Chiles. Al llegar los uniformados a esta zona, ubicada en las inmediaciones del río Celio, localizaron al masculino con lesiones de bala. Los paramédicos de Protección Civil Municipal indicaron que ya carecía de signos vitales. El perímetro fue acordonado para preservar los indicios, ya que el oxiso está en calidad desconocido. Solo se tiene el dato que su edad oscilaba entre los 18 y 20 años de edad, el cual vestía una playera de color azul, pantalón de mezclilla y tenis azules. La Fiscalía de Michoacán lo trasladó a la morgue, mientras continúan con las investigaciones. Dos jóvenes fueron localizados sin vida y con lesiones en el cuello de un arma blanca en el fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado en la zona poniente de Morelia. Los hechos se registraron cuando los vecinos le daban aviso a los policías locales sobre dos cuerpos humanos con rastros de sangre abandonados a unos pasos de la avenida Los Patos. Cuando llegaron las patrullas, confirmaron el reporte y procedieron a realizar el acordonamiento de la zona. Además, le dieron aviso a la Fiscalía de Michoacán. Al llegar los expertos forenses a este lugar, hallaron a dos jóvenes desconocidos de aproximadamente 25 años, que tenían lesiones por arma blanca en el cuello. Una vez concluidas las actuaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán, trasladaron a las dos víctimas a la morgue local, donde se le harán los exámenes marcados por la ley. Dos hombres fueron ejecutados a balazos en la colonia Valle Real, al oriente de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Otra persona también quedó herida. Y es que las tres víctimas se encontraban en el interior de un local de venta de birria, en la avenida Valle Real, con rumbo al hospital regional. Los pistoleros llegaron y al tenerlos a corta distancia, les dispararon en repetidas ocasiones, para después darse a la fuga con rumbo desconocido. Los hombres recibieron múltiples disparos en sus cuerpos. Cuando llegaron los paramédicos, indicaron que dos de ellos ya estaban muertos, mientras que el tercero fue llevado de manera emergente a un hospital cercano. Policía municipal llegó al sitio y acordonó la zona para que la Fiscalía de Michoacán iniciara las investigaciones en torno al ataque bélico. Dentro de un lote baldío, fue localizado sin vida el cuerpo de un hombre desconocido. Sus victimarios lo balearon en varios puntos de su humanidad. La policía recibió el reporte de un hombre tirado en el piso a unos pasos de una brecha. Al llegar a esta zona marcada, confirmaron la denuncia. El lugar, ubicado en las cercanías de la carretera Morelia Indaparapeo, a un costado de un hotel, quedó arresguardado por las autoridades policiales para que la Fiscalía de Michoacán iniciara las investigaciones e hiciera el levantamiento del cadáver. La víctima está sin identificar. Vestía un short a cuadros, playera verde y unas calcetas de color negro. Además, los homicidas le dejaron encima de su cuerpo una gorra de beisbolista. De manera adicional, se tiene el dato que su edad oscilaba entre los 40 y 45 años. Al final, se ordenó que fuera enviado al Servicio Médico Forense. Eso es todo de mi parte, nos vemos en la próxima.